Música Adamari López posó junto a Alaya para mostrar los divertidos pijamas que ideó para cubrir los regalos de navidad frente al árbol, confesionados con una tela de cuadros bichi en blanco y negro, con detalles rojos tanto en el cuello como al final de las mangas largas. Para sorpresa venía cuando al volverse Alaya y Ada mostraban con un divertido gesto la sorpresa que guardaba su derriere. Bordado con un cuadro rojo con hilo blanco sobre sus traseros, podrían leerse sus respectivos nombres. Los papás de Alaya dan todo por su hija, pese a su separación hace unos meses. Y tenían planeado pasar juntos la navidad por su pequeña. Pero desafortunadamente Tony dio positivo al coronavirus y pese a que no pudieron cenar en familia en Nochebuena, logró disfrutar del momento de la apertura de los regalos a través de una ventana. Ya que el árbol de navidad está en la sala y hay muchas ventanas, abrimos una y yo desde afuera de la casa pude ver como ella abría sus regalos. Los disfrutó, se ilusionó, yo le tomé videos, fotos y bueno, pues la verdad súper contento, reveló aliviado. Gracias a las imágenes de Tony, pudimos ver que Adamari no olvidó incluir el atuendo del papá de Alaya a juego con el de ellas. Acaba un año de montañas rusas de emociones para la famosa actriz y conductora, quien tras separarse de su pareja de hace una década, triunfó en la pequeña pantalla como nunca y cambió radicalmente su imagen. ¿Qué sorpresas le deparará el año nuevo? ¿Qué sorpresas le deparará el año nuevo? ¡Gracias!